Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a chupar el piso? ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? Oye, qué buena siesta te echaste. Muy bien. Ya estás avanzando. Oye, ¿a dónde vas? Es que nomás sabes dar vuelta, ¿verdad? No sabes hacerte para adelante. Ya te caíste. ¡Hurby, get back! Bueno, vamos por ti.